Supercosmos Supercosmos En mis noches más oscuras Sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro en silencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbra en mi noche oscura Yo no encuentro en silencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbra en mi noche oscura Solo quiero que tú Guies mi vida Ilumines mi camino Porque al final de esta historia Serás mi destino Lo siento 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 Un estúpido Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo no encuentro en silencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbra en mi noche oscura Yo no encuentro en silencia Yo no encuentro en silencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbra en mi noche oscura ¡Ah! 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 ¡Ah!